Shalom amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy te quiero contar que ni bien termina Yom Kippur, el Día del Perdón, lo primero que tenemos que hacer es poner el primer clavito del azúcar para prepararnos para la fiesta de Sukkot. Sukkot comienza cinco días después de Yom Kippur, el 15 de Tishrei, y como cada año vamos a celebrar Sukkot por toda una semana. Yo sé que alrededor del mundo muchos quisieran tener su propia sukká y hacen lo posible por armarla, pero hay veces que no se puede. Así que hoy te quiero contar qué puedes hacer si no puedes construir tu propia sukká. Pero antes, si es la primera vez que venís a este canal, bienvenido, bienvenida, qué bueno que viniste, qué bueno que quieras aprender. Acerca de las tradiciones y costumbres de la vida judía. Suscríbete al canal si querés tener una vida judía significativa y querés seguir aprendiendo. Y también te invito a que me sigas en las redes, en arroba morasilvana, en Instagram. Me vas a ver, todos los días publico alguna cosita nueva y podés conversar conmigo, me mandás un mensaje. Pero si también querés enviarme tus mensajes acá, escribí tus comentarios y tus preguntas aquí debajo de este video de YouTube. Hacelo, por favor. ¿Vamos a aprender? Dale. Una cosa que quiero que sepas es que este video es parte de un playlist de sukkot. Hice un montón de videos acerca de sukkot, que es la sukká. Te invito a conocer mi sukká. También te cuento qué es el lulab, las cuatro especies que agitamos durante sukkot. Las bendiciones que decimos cuando agitamos el lulab. Incluso te cuento qué hacer con el lulab después de que termina sukkot. Así que no te pierdas ninguno de esos videos. Te pongo un link en la descripción de este video. ¿Ok? Pero vamos a aprender acerca de qué podemos hacer si no tenemos una sukká. La mitzvah central de sukkot, el precepto central de sukkot, que lo encontramos en Levítico, en el capítulo 23, versículo 42, es morar en la sukká. Durante siete días y siete noches, los judíos debemos vivir en la sukká. La palabra que la Torah dice es le shev basukká. Y la shevet significa sentarse, pero significa morar en la sukká. Hacer la mayor cantidad de actividades en la sukká. ¿Y qué es la sukká? La sukká es una choza temporal que tiene determinados requerimientos. Si quieres saber acerca de los requerimientos, te invito a ver mi otro video. ¿Pero por qué construimos una sukká? Porque nuestros antepasados, cuando caminaron por el desierto durante 40 años, después de haber sido esclavos en Egipto, construyeron viviendas temporarias y tenían la protección de Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que construir una vivienda temporaria. Y la parte agricultural de esta festividad nos recuerda a los agricultores que traían las ofrendas al templo de Jerusalén durante el primero y segundo templo de Jerusalén. Muchas personas alrededor del mundo viven en climas que no les permiten armar una sukká. Tal vez nieva mucho, hay mucho viento, llueve mucho. O tal vez viven en un vecindario que no les permite armar una sukká. O viven en una casa pequeña que no tiene un patio como este. O que ni siquiera tienen un balcón en donde poder hacer la sukká. Mi recomendación en general sería que la mayoría de las sinagogas o incluso algunos restaurantes kosher hacen su sukkot para la comunidad. Y te invitaría que fueras a la sukká de la comunidad. Pero ese año de pandemia, probablemente eso no va a ser posible. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos tener una experiencia significativa en esta fiesta? Bueno, pensemos en esta idea de un refugio temporal. De hecho, la ley judía dice que este refugio temporal debe tener al menos dos paredes y media. Y que a través del techo se puedan ver las estrellas. Quizás en lugar de construir tu propio sukká, tu propio espacio temporal y no permanente. Podés tratar de ayudar a alguien a que tenga su vivienda permanente. Acá en los Estados Unidos hay una organización que se llama Habitat for Humanity. que ayuda a la gente a construir su propia vivienda. Me imagino que alrededor del mundo donde vivas debe haber alguna institución que ayude a la gente a salir de su situación de calle y poder construir su propia vivienda. ¿Qué te parece utilizar el tiempo de sukkot para tratar de dar a una persona su vivienda permanente? O si no, otra buena idea es recolectar artículos que puedan servirles a la gente que vive en refugios temporales. Quizás si no podés construir tu propia vivienda temporal, tal vez podemos, si tenemos hijos, armarles una pequeña tienda o poner un pequeño toldo. Incluso usar una mesa y taparla con una sábana y armar un pequeño toldo y pensar acerca de qué significa tener una vivienda temporal y pensar en los valores de sukkot respecto de que no necesitamos muchas cosas para poder vivir y ser felices. Si nos focalizamos en la idea de sukkot como Hagazib, como la fiesta de la cosecha, y por lo menos en el norte de Estados Unidos esta es la época de la cosecha. Podés ir a recolectar manzanas o podés ir a recolectar los zapallos. Podés usar esos frutos de la cosecha para decorar tu casa o también los podés usar para cocinar. O si en tu supermercado traen algunos productos de Israel, importados de Israel, podés usar esos productos para hacer la comida durante sukkot. Una de las mejores tradiciones de sukkot es agitar el lulat, que son cuatro especies. A pesar de que el lulat es la palma, que le da el nombre a las cuatro especies. Si querés saber más acerca del lulat, si querés verlo y saber de qué se trata y por qué, cómo lo agitamos, todas las bendiciones, te pongo un link aquí y también en la descripción. En la descripción de este video. Si podés conseguir un lulat, lo podés agitar en casa. Yo sé que el lulat es un poco caro, viene de Israel, hay que mandarlo, tiene que ser muy especial, tiene que ser el etro, tiene que ser perfecto. Ya en un minuto te cuento qué podés hacer para sustituir el lulat. Pero antes, como sabés, sukkot es zman simhateinu, es el tiempo de nuestro regocijo. Aprovechá este momento para decorar tu casa, para llamar por teléfono a familiares, amigos, a gente con la cual hace mucho que no hablas. Trae alegría a otro. Y si tenés hijos chiquitos, uy, esta fiesta es de lo más alegre. Podés armar una sukkot con distintas galletitas o artículos comestibles. Le sacás una foto y después se lo comen. O también podés hacer decoraciones para sukkot. Lo ideal es hacer guirnalda súper fácil para decorar tu casa. O, bueno, si tenés sukkot, incluso muchísimo mejor. Cuando yo enseñaba a Kindergarten, hicimos una sukkot de una caja. Justo yo me había recién mudado y tenía una caja súper alta. Y la armamos como la sukkot para poder practicar las bendiciones que decimos cuando vamos a la sukkot. Otra tradición hermosa de sukkot son los ushvizim. Los ushvizim son invitados especiales que tenemos cada día de sukkot. Incluyen Abraham, Yitzchak, Yacob. Te lo cuento en el próximo video. Pero esto nos enseña y nos recuerda que Abraham, el patriarca Abraham, tenía su tienda abierta en los cuatro lados. Y esta es una mitzvah, un precepto súper importante en nuestra tradición, que es recibir invitados. Entonces, si no tenés una sukkot, pero podés recibir invitados en casa, incluso invitados virtuales, podés armar una cena en casa y hacerlo a través de Zoom con tu familia que vive en otros lados, con tus amigos, y utilizar ese momento para celebrar juntos. O si no, si el lugar donde vivís tiene un buen clima, podés organizar un picnic en un parque y traer la comida especial que preparaste para todos los invitados. Y cada día de sukkot podés invitar o hablar acerca de a quiénes querés invitar, que no solamente sean los usbizim tradicionales, Abraham, Isaac, Yacob, Yosef, Moshe, Aaron y David, sino por ahí a gente que sean héroes para tu familia o a cualquier persona que haya vivido una vida ejemplar que quisiéramos invitarlo. Bueno, con un poquito de creatividad podemos hacer una fiesta muy divertida. Y ahora sí, ¿qué hago si no tengo lulav? ¿Cómo puedo sustituir el lulav? Lo que te tenés que acordar es que el sauce que se menciona en la Torah crece al lado del río, o sea, que necesita un montón de agua. Si conseguís algún sauce similar sería genial. Si no tenés mirto, tal vez laurel podría ser algún tipo similar. La palmera es fácil de conseguir, fíjate que sea lo más derechita posible. Y por último, el etrog es un citrón. Si conseguís cualquier variedad de citrón, podrías reemplazarlo. No es lo mismo un limón, pero si no tenés otra cosa, bueno, el limón. Desde ya que lo ideal, y no tengo palabras para poder insistir, que lo ideal sería que pudieras ordenar tu lulav que venga directo de Israel y tener las cuatro minim, las cuatro especies juntas y poder agradecerle a Dios. Sinceramente, si no vas a poder conseguir el lulav kosher, agítalo, pero sin decir la bendición. Si tenés algunas ideas en tu localidad de cómo sustituir esas cuatro especies, por favor, escribilo en los comentarios. Contanos de dónde sos y qué vas a usar para cada uno de esas especies. Y de esa manera vas a ayudar a muchísima más gente que vive en el lugar donde vos vivís. Bueno, si te gustó este video, dame like. Si aprendiste, suscríbete al canal y compartí este video con tus familiares y tus amigos. Te deseo que tengas un Hague Sukkot Sameach, una fiesta de Sukkot feliz. Mándame las fotos de tu celebración a mi Instagram, ¿vale? Nos vemos muy pronto. Hague Sameach.